Hola, soy Claudia Velarde Reina. Soy CEO en CPBR Consulting, empresa dedicada a rentabilizar tus ventas y además soy gerente comercial en Lutec, distribuidora de la marca de lubricantes Mobi. En mi experiencia profesional me ha permitido dirigir, liderar y capacitar a más de nueve equipos de alto rendimiento, en su mayoría varones. Mis propósitos para este año 2024 son implementar el liderazgo motivacional, lo que permita mejorar la gestión de equipos comerciales y de personas dentro de las compañías. Con esto puedes incrementar tu rentabilidad y mejorar tu clima laboral. Otro de mis propósitos es incrementar la cantidad de mujeres dentro de los cargos gerenciales, ya que actualmente en el Perú solamente somos el 12%. Es algo retador y desafiante, pero creo que con el cambio generacional que se nos viene, lo podemos lograr. Deseo de todo corazón que este 2024 todas sus metas se cumplan. Que de mano de mujeres líderes de las Américas logremos ese tan ansiado crecimiento profesional en todas las mujeres, en todos los rubros, tanto de la industria como del resto de las empresas. ¡Feliz 2024!